Diccionario. Arroba diccionario. Infantil, es un adjetivo en español que se refiere a todo lo relacionado con la infancia o que es propio de los niños. Este término describe características, comportamientos, actividades o materiales que están diseñados o son adecuados para niños pequeños, como juguetes infantiles, literatura infantil o actividades recreativas para niños. Además, infantil, puede usarse en un sentido más figurado para describir comportamientos o actitudes que son inmaduros o que se consideran apropiados sólo para personas jóvenes, sugiriendo falta de madurez o seriedad.